Quedó evidenciado como los competidores de este año no se comparan con los de pasadas ediciones, los que mejor rendimiento mostraron en esta prueba fueron justamente Sensa, Jerry y Camila, o sea los refuerzos, incluso Camila recortó bastante ventaja porque Santi la había dejado era en la nada, lastima no le alcanzó. ¿Dónde están los que decían que Luisa merecía estar entre los semifinalistas? Esa sí es la verdadera sobrevalorada, que le dé las gracias a Santi. Hoy Sensa y Jerry demostrando ser mejores que Alejo. La verdad Luisa y Alejandro muy regular cupena con Camila Santi muy mal. Y Jerry y Kerela en me les quito el sombrero. Como se nota con el comentario de Luisa que nunca vio el desafío, si hubo alguien grande y superhumana fue Camila López. Ojalá lo sobradita no le juegue en contra, porque hoy no se vio mucho lo que alardea. Me hubiera gustado ver más a Cami es la mejor competidora que ha habido en el desafío lástima que casi no le quedó tiempo lo hizo muy rápido con algo más de tiempo hubiera sido diferente. Me gustó que Jerry y Kerela en terminaron primero la prueba que esos dos prepotentes de Darlin y Sensa. Jerry de lejos el mejor de los competidores. Más de seis años sin competir, y además, en un formato distinto. Sin embargo, en estos box ha demostrado que es un competidor de élite. Me duele no haber podido haber visto a Camila en un box de tierra, no vimos todo el potencial de ella, pero me alegra que no le reprochara nada a Santiago, al contrario, le agradeció. Mi Santi hermoso, no pasa nada, fuiste la persona más noble y humilde que hubo en el desafío, el dinero va y viene pero tu esencia perdurará. Colombia y sé que también muchos países donde ven el desafío te queremos. En un reality donde lo más importante es la competencia, a Santiago lo van a recordar principalmente por la tremenda persona que es. Eso es es destacar. Al fin del día eso es lo más importante en esta vida. Luisa como siempre comentando que Camila no era buena y en la prueba aún sin haber podido terminar demostró su poder, porque no dejó en duda que fue la que mejor lo hizo la pista. Tal vez una de las cosas más agradable de este desafío a muerte fue, ver a la dama de hierro, Camila, cruzar esa parte de la prueba de una forma increíble, logró superar a muchos. Santi no se equivocó en escoger a Cami, las mejores para ambos, y me alegra que salieron con su platica. Santi no se lleva la copa, pero si el amor de un país y más eso le abrirá grandes puertas, contratos, éxitos y abundancia para él y su mamita. Jerry ha demostrado ser muy bueno, cinco años sin competir, no está acostumbrado al nuevo formato del desafío y ha estado ahí a la pelea con Senza. Senza y Jerry dejando votados a Alejandro y a Santiago, les sacaron la pista entera de diferencia y Camila fue más rápida inclusive que los hombres, se nota los años luz de diferencia que hay entre las leyendas y los semifinalistas. Ay Santi hay que aceptar que no fue el mejor competidor, pero sin lugar a dudas fue el mejor ser humano de esta temporada. Santi le vendrán muchas cosas que seguramente lo harán brillar más. Camila hizo la pista mejor que todas las mujeres, si hubiesen salido al mismo tiempo se las comía toditas, Cami siempre te recordaremos como la mujer más fuerte del desafío superhumanos, una guerrera, tienes todo el respeto y admiración de los que verdaderamente nos vimos el desafío 2017 y 2018. Guajira diciendo que si Natalia no ha rendido les conviene que se quede toca recordarle quién le ganó el desafío de su año como que no aprendió la lección. No canten victoria que pesar sensa tiene los humos muy arriba y se junto con la otra darling que feo jala y salgan. Esa Guajira no ha hecho nada bueno y se pone a pelear por una plata que no es de ella. Lógico que si estás durmiendo bajo techo es porque los demás pusieron plata. Qué raro Guajira creando problemas. Ya se le olvidó que le dijo a Kevin que iba gratis y ahora reclama, descarada no puso un peso para el arriendo. Santi tiene toda la razón, ellos se han dejado el pellejo en los boxes y tienen derecho a reclamar el dinero que están poniendo ahora. Olímpico no se puede comparar con absolutamente nadie. El mejor de todos los tiempos, la leyenda de todos los tiempos. Como dijo Andrea Serna en una oportunidad, Olímpico es un lujo verte competir. Ya aburren los desafiantes de la semana lo hubieran hecho diferente queríamos ver al equipo pibe y al equipo tino actuar. Alguien vio las historias de Sensa tirándole a Olímpico. Porque que Guajira lo diga no significa que sea real. Guajira es y siempre será cizañosa, queriéndose disfrazar de oveja blanca. Si alguien vio esas historias de Sensa que nos cuente qué dijo exactamente. Yo lo que sí creo es que Sensa haya hablado mal de Guajira. Eso sí creo, porque el Ibaren no la soportaban. Alguien más se dio cuenta que Guajira dijo que se quede Natalia fue para que se guarde una débil por si le toca chaleco la próxima. Ella siempre manipula las cosas a su favor así fue en su desafío. No solo Kereline, yo creo que ella hizo la reacción de todos, increíble que con 16 participantes y 8 de ellos con estatus de leyenda tengan que ver a gente X que no se sabe de dónde castean competir por ellos. Tiene toda la razón de estar molesta. Es increíble que a estas alturas del juego aún permitan que unas personas que no son atletas, que son externas y no se la han guerreado definan el futuro de estos participantes. Es injusto dejarlo a la suerte. Hasta ahora me entero que Sensa le tiene envidia olímpico, olímpico no tienen que demostrar ya nada, todos saben que es el mejor. Creo que el desafío no debería permitir lo que está haciendo el equipo tino de repartir la plata. Eso es trampa. Ya cada quien tiene lo suyo y así debería ser el juego. Cada quien pone en el cofre lo que tiene. Yo considero que Sensa es uno de los mejores del desafío, pero me quedé fría con su acrituto y cuando fueron a colocarle el chaleco. Será que estar cerca de Darlene se contagió porque Kusundol participó el año pasado, lo vi como un hombre amable y respetuoso. En cuanto a competencia excelente y no tiene que envidiar a ninguno. Kereline no cae bien a muchas personas y lo sé pero en este caso Sensa si tuvo una actitud poco amable con ella. No entiendo la comparación de Sensa y olímpico, olímpico es una leyenda y eso nadie lo va a borrar obviamente no está al mismo nivel del 2018 porque ya han pasado 6 años y Sensa es una máquina, pero su ego lo está superando. Definitivamente la persona que se junta con Darlene se le pega vainas malas. Qué delicados los del equipo tino que quieren que los rojos se chalequen entre ellos. La verdad es que Kereline no es santo de mi devoción pero ella en ningún momento fue grosera. El grosero fue Sensa. No sé por qué se ofenden por un chaleco y tampoco porque se ponen a subestimar a los contrincantes y decir que les ganan sobrados. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.